¿Qué onda amigos youtubers? Soy Emonente4HP y les traigo un nuevo video. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo este nuevo producto. Es un termogénico que se llama Incinerate de Stereo Science Labs. La verdad es que este laboratorio ha estado sacando nuevos productos, aunque en algunas cosas como el sabor le falla. Obviamente este es pastilla, como pueden ver aquí, no tiene nada de sabor. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos brinda este suplemento, que dice aquí, máxima energía, este realmente sí te lo da. La neta le pongo una palomita. Efectos termogénicos, pues también, porque la verdad me ha echudado demasiado. He visto buenos resultados, así que también le damos una palomilla. El enfoque, que promueven el enfoque, pues ese más o menos la verdad es que no lo siento tanto. Pero pues puede que sí, puede que a otras personas les vaya mejor con esto. Y él mejora el estado de ánimo, pues ese también, como que siento que no son algo que yo pueda sentir, como que no lo ven, no lo, perdón, no lo noto. Pero pues a lo mejor en otras personas sí puede. Aquí abajo nos dice que, a ver si se enfoca, reduce el apetito y los antojos. Eso pues igual es dependiendo de cada persona. La verdad es que con los quemadores a mí sí me pasa eso, de que como que se me quitan las ganas de comer como comida chatarra. El de reducir el apetito, la verdad es que no, no me reduce el apetito. O en este caso, la verdad es que lo he estado usando un poquito, pues diferente de como quisiera yo. Y obviamente lo del quemador de grasa, que la neta está muy bueno. La neta, si te quieres comprar algo que te pegue fuerte, pues este termogénico te ayuda como pre-entreno. Y obviamente como quemador, la neta está muy muy fuerte. La primera vez que lo utilicé, la regué un poquito porque me metí este termogénico y aparte un pre-entreno. Y pues sí, andaba pasándola muy mal. No lo recomiendo. Y eso que la verdad, eso de meternos un termogénico con un pre-entreno, pues yo ya lo había hecho porque muchos de los pre-entrenos y termogénicos a mí no me pegan. Como que las dosis de cafeína que traen son soportables para mí. Y bueno, aquí, a ver, en este son como que un poquito de cómo usarse. Y este te sugiere que solamente utilices, ¿cómo se llama? Una pastilla al día. Ay, por ahí lo había visto, pero ya no me acuerdo. Y que seas obviamente mayor de 18 años. A mí me gustaría utilizar dos pastillas al día porque la mayoría de los quemadores siempre te recomiendan eso de que utilices uno en la mañana y uno antes como por ahí de la tardecilla. Pero no tan tarde para que puedas dormir. Bien, si te la tomas ya muy tarde, no vas a dormir. La verdad es que no vas a dormir. Y a ver, aquí te vienen los ingredientes que trae. A ver si se enfoca un poquillo. Enfócate. Casi no se enfoca tanto. Ahí está. Que es la vitamina B6, B12, el chorio mium. Que la verdad desconozco para eso. No soy nutriólogo. No te podría como aclarar eso. Y pues trae 6, 20 miligramos de todo lo demás que es cafeína y varias cosillas extractos. La verdad no te lo podría explicar porque no me dedico a eso. No soy nutriólogo. Y pues no me gustaría mentirles. Así que pues eso sí tendrían que verlo. Yo solamente estoy pues aquí sugeriendo a base de mis resultados que me dio este quemador que me encantó. La neta es que sí me encantó. Me ayudó un buen obviamente con dieta porque si no utilizas dieta pues no te va a servir de nada. Pero eso de que trae 30 miligramos de efedra pues no sé la neta que tan bueno o que tan malo sea. No sé si sea para que te active muy cañón. Pero pues la neta que si eres principiante no utilices este. Mejor vete por un lipo 6 o uno más leve. Y si ya pues tienes un poco de experiencia la neta te recomiendo mucho este. Vas a sacarle un buen provecho porque como te comento sí pega duro. O sea lo puedes utilizar tanto como pre-entreno como el quemador porque la neta te va a ayudar demasiado. Yo así lo llevo. Me gustaría probar pues dos pastillas al día pero realmente ahorita no puedo. Porque pues como laburo de noche no me da ese tiempo para poder utilizar las dos pastillas. Sin embargo con una sola pastilla me ha ayudado demasiado. Vean tiene 100 caps. O sea que te va a durar. Si utilizas una pastilla te va a durar alrededor de tres meses y unos cuantos días. Esta es la presentación de la pastilla. Vamos a sacarla. Ay rayos es que trae la esponjilla. Casi no. Casi no me gusta quitárselas. A ver. Y aquí está. Así es la pastilla. Un rojo maldito. Y pues nada amigos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben si tienen alguna duda sobre este suplemento. O les gustaría que trajera otro. Que probara otro. Porque ya saben que me gusta estar siempre cambiando y probando todo tipo de suplementos. Para ver como son los resultados. Igual si quieren que ponga a lo mejor un video de este. El antes y después. De como inicié con el termogénico. Y como voy hasta ahorita. Porque todavía no me lo termino. Pues igual. Dejarme en la caja de comentarios. Y pues lo subimos. Ahora sí que sin más que decir. Yo me despido. Soy M94HP. Y aquí yo les digo. Game over. Nos vemos en un próximo video. Sale bye.